¿Puedes ponernos, Topo? Si No me jodas, eh Ostras, ok Saca esta vez este cuadradito, a ver, rompelo ¿Cuál? ¿Este? Hace la bomba de 3 pulgadas Injeruchas para allá Este es capaz de ponernos No, no, ahí nomás, está bien eso ¿Quieres? Ah, ¿quieres? Siendo las, este... Tren de Jabobi, Javier Saca una mecha roja, ¿no? Pero al final aquí se vuelve así, ajá, cachito Nos vamos, embalados Porque aquí, aquí, aquí se con precaución Por ahí yo también corro cuando... Si, también, que si La puntita, ¿ya? ¡Vamonos! ¡Habla mía! ¡Habla mía! ¡Habla mía, grandazo! ¡Habla mía! ¡Alto se va, ¿ves? Se va alto ¡Habla mía! ¡Habla mía! ¡Para acá, ¿no? El tubo ahí Vamos a traer el tubo, vamos a traer el tubo ¡Habla mía! ¡Habla mía!